Ustedes Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desengaños. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi soledad. Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis sueños ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. No juegue con mis sueños ni con mis sentimientos. Que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desesperanza, mi última esperanza, mi última esperanza, me mata, me enloquece. Usted, a usted. Usted, a usted. Gracias por ver el video